Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pascual Alonso. Pascual. ¿Me puede decir usted, Pascual, por favor, cuándo fue la fecha que usted comenzó el proceso de crédito? Creo que fue en diciembre. En diciembre fue que usted comenzó el proceso. Ajá, sí. Y usted vino conmigo exactamente un mes y medio. Sí. Que mandamos la primera investigación para mandar a eliminar las cuentas negativas que tenía en su crédito. Sí, claro. Y es la primera cita que usted viene el día de hoy a mirar sus resultados. Ajá, sí, claro. ¿Con cuántas cuentas usted comenzó el proceso? Disfrute. ¿Con cuántas cuentas usted comenzó el proceso? Ah, como seis. Diez. O diez. Eran diez en total. Eran diez en total. Y el día de hoy se elaboraron seis. Pues, qué alegre, pues, ahorita me siento alegre, pues, para hacer lo que... Recuperar lo que no he podido antes. Exactamente. Pues, gracias a ustedes, si nos estamos ayudando, echando la mano. Pues, gracias a Dios, que salgan bien los otros tres que me quedan. Exactamente. Y, pues... Le voy a nombrar una de las cuentas que fueron borradas. Fueron tres colecciones. Una de 169, 115, 110. Dos cuentas de la Curazao de mil doscientos. Y una colexión... Una, perdón, una cuenta que era de Nissan, que era una reposición de un carro de diez mil dólares. Sí, claro. Eso fue eliminado. No, pues, me alegro. Gracias. Le agradezco por ustedes, pues, que... Yo ya no sabía. Yo pensaba que no se podía hacerlo, pero... Nosotros no sabemos nada de leyes, pues, si a ustedes, gracias a Dios, que saben, pues, si se nos están echando la mano. Gracias, le agradezco mucho. Claro que sí. Entonces, básicamente, en un mes y medio pudimos borrarles más de la mitad de las cuentas, ¿correcto? Sí. Ok, Pascual. Muchas gracias por el testimonio y que tenga un buen día. Gracias, igual.